El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los guerreros versus los pericos de Puebla que corresponde al juego número 2 del 31 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los pericos de Puebla se encuentran en la sexta posición con 44 victorias y 43 derrotas mientras que los guerreros se encuentran en la quinta posición con 45 victorias y 43 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Suscríbete al canal!